¡Hola Gamers! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver el Grand Prix del SCG007S. Me ha extrañado bastante, puesto que estamos a martes y habitualmente los Grand Prix suelen salir los lunes. La verdad me lo esperaba ayer, puesto que ya teníamos los sobres en la tienda del Grand Prix, del SCG007. Nos los pusieron desde el viernes, ya lo visteis en el vídeo de novedades. Y yo me lo esperaba ayer, de hecho el vídeo de ayer quería que fuese el del Grand Prix. De hecho, hoy tenía otro vídeo pendiente de subir y al final, pues mañana hay vídeo muy muy interesante, que ya está grabado desde hace unos cuantos días, de hecho desde el año pasado está grabado ese vídeo. Pero hoy subimos el vídeo del Grand Prix del SCG007, así que si no te has metido en el juego, aprovecha, métete y que no se te pase, porque más de uno seguramente si ayer se metió y dijo ¡Va, no está! Hoy martes no habrá nada importante, igual no hace falta que me metan en el juego. Pues sí, tenemos Grand Prix, compiten por grandes recompensas en un grupo de sólo 20 oponentes. Entonces vamos a ver los premios, la verdad que no tengo ni idea. Supongo que será como siempre, mejor 1%, exactamente, esto no cambia. Mejor 1%, ¿cuántas llaves tenemos? Tenemos 5 llaves, igual que siempre, y hay 15 personas. Ok, o sea, es como lo tenemos hasta ahora. El grupo 1, pues nada, el grupo 1 me parece prácticamente imposible. El grupo 2 es mi grupo natural. ¿Irá por grupo 2? Pues igual me empiezo a animar, ¿eh? O sea, el grupo 2 es mi grupo natural, igual me empiezo a animar, puesto que como está el sobre de llave, o sea, que en el peor de los casos, si no acabas consiguiendo ser cuarto, pues te compras el sobre de llave y ya está. Pero ya lo veremos. Tengo que ver el vinilo, tengo que ver el vinilo y darle una vuelta. Eso lo puedo ver mañana. Oye, ponedme en los comentarios los otros que penséis si me animo a ir a grupo 2, o vuelvo a hacer la de ir a grupo 3, que el grupo 3, la verdad, desde siempre ha sido un buen grupo. O sea, prácticamente en cualquier tipo de Grand Prix, el grupo 3 nunca ha estado mal. Algunas veces ha sido mejor, otras veces no tanto. Incluso alguna vez, para mí el grupo 1 era la mejor opción, no en este caso, lógicamente. A mí en este caso, grupo 3, grupo 4 me parecen las dos mejores opciones, puesto que los grupos deberían de ser bastante más sencillos. En este caso, tienes tres llaves frente a las dos llaves que tienes en el grupo 2, y a las cuatro llaves que tienes en el grupo 2, pero que sería más difícil, y a las dos llaves que tienes en el grupo 4, pero sería todavía más sencillo. Entonces, el grupo 3 y el grupo 4 me parecen los más asumibles, pero no tenemos vinilo, que es una de las cosas que sí que me gustaría. Entonces, tenemos bien de tokens. A día de hoy, la verdad, que tenemos bien de tokens. Es verdad que quiero gastar en el Venom para subirlo, así que le daremos una vueltecita. Pero bueno, grupo 2, ahí lo tenemos. Grupo 3, lo mismo, mejor 25%, igual que siempre. Grupo 4, mejor 75%. Y por último, el grupo 5, el que no recomiendo, mejor 100%. ¿Por qué? Porque es un poco extraño. Yo he hecho pruebas, he ido con la cuenta secundaria, haciendo el peor tiempo de todos, y yo decía, a ver, haciendo el peor tiempo de todos, debería de estar en el grupo 5 seguro, eso no había duda, pero debería de ser un grupo fácil. Pues no, no lo fue. Fue un grupo bastante complicado, entre comillas, ¿de acuerdo? No era un grupo 1, pero había gente de grupo 2. Había gente que podía hacer tiempos de grupo 2. Y eso me sorprendió bastante. Dije, ¿cómo es posible que haciendo tan mal los tiempos, la gente lo hiciese? Supongo que más gente estaría probando lo de hacer el peor tiempo posible. Entonces, el grupo 5, creo que es muy asumible, si estás justo entre el corte, entre el grupo 4 y el grupo 5. O sea, que eres un grupo 5 natural, que va a haber gente que ha hecho ese tiempo de verdad, frente a que si lo buscas, como tal, igual te pasas de listo, y ahí hay más gente que se pase el listo, y solamente hay una llave. Así que ahí lo dejo caer. No es un grupo que recomendaría, recomendaría grupo 3, grupo 4, pero quizá me anime y vaya al grupo 2. Pues nada, vamos a darle caña, y como siempre, lo que os digo, lo que tenéis que hacer para clasificar de manera sencilla. El truco, el truco que siempre os lo digo, que estéis atentos. Bueno, como veis, practicar completa 3 objetivos para desbloquear nuevas recompensas y poder acceder a la Q1. Como sabéis, tenemos que hacer 3 objetivos, que los cuales nos van a meter en un grupo más o menos con el tiempo que hagamos. Entonces, aquí, el truco que os digo siempre, es que tenéis que hacer más o menos el tiempo que pone aquí. ¿58 segundos? Bueno, pues hacemos 58, hacemos 57, si queréis hacemos 56, pero no bajéis mucho más de allí. ¿De acuerdo? Entonces vais a tener un grupo en la Q1 relativamente asumible, en el cual vais a poder clasificar tranquilos. ¿Cuál es el problema? Que más gente lo hace, lógicamente. O sea, te puede tocar un grupo complicado. Si hacéis vuestro mejor tiempo, a mí me ha tocado más de una vez, que hago mi mejor tiempo, y luego en la Q1 no clasifico, y tengo que ir a la Q2, y la Q2 alguna vez se me ha hecho más complicada que la Q1. Por suerte, creo que he clasificado siempre menos una vez. Creo que una vez no clasifiqué, pero cuando todavía no hacía los trucos y todas estas cosas. Desde que lo hago, nunca he tenido problemas. Bueno, aquí tenemos sobrecitos, que nos pueden salir piezas épicas y planos, y aquí, pues los 8, no exactamente, los 8 planos del SCG 007, que veremos qué tal van. Bueno, vamos a darle caña y lo que tenemos que hacer, lo dicho, 58 segundos. Ok, pues entonces le damos a practicar. Estamos aquí con el cochecito. No mejoréis nada, no os recomendaría mejorarlo. ¿De acuerdo? Tiene muy buena aceleración. Buenos Aires, grandes pasiones. A ver, es verdad que el grupo 2 es mi grupo natural en rutas que conozco, en rutas que no conozco, que en Buenos Aires todavía no me las conozco para nada. No soy tan bueno. Así que igual hago mi mejor tiempo y soy grupo 3. ¿Dónde caiga? Tampoco pasa absolutamente nada. Me lo plantearé mañana, pero ahora mismo sí que os recomiendo. Sales y esperas unos segundos para salir. ¿Por qué? Porque luego igual se te olvida. Sobre todo lo hago yo. Me pongo a hablar con vosotros y luego se me olvida que tengo que hacer un mal tiempo. Mejor que yo que sé. Por lo menos 5 o 6 segundos, que va a ser el margen que voy a tener respecto al tiempo que vaya a hacer. De otras formas, como tampoco me conozco tan bien Buenos Aires, pues habrá que pasar. Bueno, pues ya seguro. Igual aliamos, no llegamos ni a 58. Es un coche, la verdad que a la hora del giro. No, la mitad todavía para controlar los 58 segundos. Yo creo que ya, habiéndome estrellado, siendo tan corto y tal, probablemente no vaya a ser mejor que 58. De hecho, igual me quedo hasta afuera. Quedan 10 segundos. No sé yo si nos va a dar tiempo para llegar en 58. Yo creo que no. 55. La aliamos. Bueno, no pasa nada. Hay que hacer entre 58 y 59. Me puedo dejar unos segundos, pero lo que no puedes hacer es estrellarte. ¿De acuerdo? Bueno, pues hacemos el primer intento. Y esto no contaría, porque no has hecho ningún objetivo. Tienes que hacer 3 objetivos, lo que quiere decir que por lo menos 2 veces vas a tener que hacer un tiempo inferior a 58. Por lo menos 2 veces. Bueno, por lo menos una vez inferior a 58 y el otro inferior a 59. ¿Vale? Con eso ya tendrías los 3 objetivos. Ya se te abriría la Q1 y ya mañana así que en la Q1 puedes hacer el tiempo que quieras. Da igual el tiempo que hayas hecho para clasificar en donde porque más de una vez alguno decía no, si quedas primero del grupo de Q1 y tal vas a estar en el grupo 1. Y yo no, no. Esto no funciona así. Va por ti. ¿Vale? O sea, da igual que estés en un grupo malísimo y tal y luego quedes primero. Yo, de hecho, suelo quedar primero y ir a grupo 2, grupo 3, grupo 4 e incluso puedes ir a grupo 1. No sé si te quiero decir que porque estés en un grupo malo no puedas ir a grupo 1. También puedes ir a grupo 1. Bueno, ahora atento. Tampoco la líes con el tiempo. Bueno, pues hacer 57. Ahí 56. No hay problema. De hecho, alguna vez incluso viene mejor porque os puede ocurrir el mismo problema que ocurre cuando haces el corte del grupo 5. Mucha gente va justo al corte. Entonces, si haces unos segundos menos pues es más complicado que te toque con alguien que está haciendo la misma estrategia que estás haciendo. ¿De acuerdo? Ya como consejo también. Pues si quieres bajar 56. 55. Tampoco bajes en exceso porque igual en un momento dado la liamos. A ver. La hemos... A ver. No la hemos liado demasiado. 54 segundos pero quería haber hecho un poco peor. De todas formas, 54 segunditos. Perfecto. Menos del 58. Sí que os recomendaría un poco menos pero de todas formas lo que os he dicho. O sea, tampoco hace falta que liméis justo el 58. Es más o menos un asumible. ¿Por qué? Porque claro, cuanto más bajes de 58 luego si por lo que sea imagínate que quieres ir a un grupo 4 o quieres ir a un grupo 5 ya os digo que grupo 5 tampoco lo recomiendo pero bueno, por si quieres ir a un grupo 4 o un grupo 5 pues te va a costar más puesto que tienes que mejorar tiempo y tienes que clasificar. Y estas cosas suceden. Como en mi caso pues quiero ir a grupo 3 o grupo 2 pues en principio tampoco debería de tener ningún problema pero bueno. Un de 4. Lo he dicho. Me dejo también unos segunditos. y salimos. Si no te estrellas en la primera curva pues vamos bien. Hay que ir aprendiéndose las pistas ¿eh, Valt? Ya Buenos Aires ha venido hace un rato Argentina hace tiempo que ganó el Mundial aquí están de celebración y hay que y hay que darle cañita. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis empezado el año? Primer vídeo del año feliz año a todos que todavía todavía se puede decir todavía se puede decir no han pasado tantos días no es tan raro de hecho yo creo que es el primer vídeo que grabo de este año así que nada feliz año espero que vaya muy bien haremos algún vídeo más bien directo yo creo miraremos objetivos ya y 55 va perfecto menos mal que me dejo unos segundos antes ¿veis por qué lo que os digo de dejaros unos segundos antes? para que no la líes para que no la líes y no te pase lo que me acaba de pasar un poquito ese 54 bueno bien hay que bajar de 54 para conseguir los planos y como los planos los vamos a conseguir en principio no hay problema pues nada y hay algunos objetivos que me puse el año pasado que no lo hemos hecho ya sé que más de uno los tenéis en mente los que estuvisteis desde el principio del año y sí 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 lo sé lo sé lo estuve en mente qué es lo que tenía que hacer y la verdad que creo que prácticamente no he cumplido ninguno habrá objetivo de 2023 va a ser cumplir los objetivos de 2022 he visto algún reel por ahí algún algún tiktok de estos de cuáles son mis objetivos de 2023 cumplir los de 2022 pues puede ser no os diría que no venga le vamos a dar una última y definitiva ya que es cortito y lo dicho dejaros unos segundos que no se te olvide gracias a haberme dejado esos segundos ahora he hecho 55 porque no me llegó a haber dejado unos segundos y probablemente hubiese hecho igual 52 y la liábamos que es que es muy cortita esta pista buenos aires grandes pasiones pues eso ponerme qué tal la habéis comenzado el año siempre me gusta a veces el comienzo del año para en algunas cosas hacer borrón en cuenta nueva cargarte de energía motivarte un poco suele venir bien suele venir bien de hecho jo me acuerdo un año complicado que estuvo ahí tensa con los sindicatos acabé del juego hasta las narices con el banda electric y fue un poco empezar el año para reconciliarme con el banda que menos mal menú cochazo madre mía madre mía menos mal que nos hemos reconciliado pues eso hay que aprovechar por si tienes algo ahí dentro suéltalo hombre estate tranquilo disfruta es el momento de comenzar de nuevo y darle a tope así que nada nos veremos este 2023 le seguiremos dando cañita y a ver qué tal y a ver si volvemos a los directos porque es verdad que lleva sin hacer directo bastante bastante tiempo 5 no perfecto muy bien 56 como hay que bajar de 54 para otra vez bajamos de 59 bajamos de 58 57 que quería tenía que haber bajado de 50 podía haberlo hecho frena un poquito extra podía haberlo hecho bajar de 56 para ver qué es lo que me salía bueno conseguimos el primer toquencito pues nada ya estamos mañana Q1 qué tiempo haremos no lo sé no lo sé le daremos cañita veremos qué tal ya la tenemos empieza en 19 horas y 19 minutos exactos así que nada espero que os haya gustado este vídeo Venom darle caña a Toatara darle caña ya queda un poquito todavía tengo que grabar algún vídeo del Venom ni del Toatara así que nada aprovecho ahora dale un fuerte like suscríbete si no está círculo este ver donde pone Valsgamer dale a la campanita para que no te pierdas de ningunos vídeos y 19 horas 19 minutos y 19 segundos nos vemos en un próximo vídeo ¡saludos!